Hola, buenas tardes. Uno de los oradores que parece que está en camino, pero yo creo que sí, que podemos ir empezando. Así es que, bueno, buenas tardes. Yo soy Jorge Cancio, yo trabajo para el gobierno suizo y tengo el placer de comoderar esta sesión con Henriette Esterhuysen. Bien, bienvenidos todos a esta sesión sobre el Pacto Digital Global, una sesión organizada por el Grupo de Asesoría de Múltiples Partes Interesadas del IGF. El título que lleva esta sesión es Pacto Digital Global y Más Allá desde la perspectiva de las múltiples partes interesadas. Tenemos un panel que representa múltiples partes interesadas. Tenemos a Paul Wilson de APNIC, de la comunidad técnica, que está en camino, ya le veo. Hola, Paul. Más rápido, Paul. Date prisa. Lo siento mucho. A lo mejor es la puntualidad suiza o la puntualidad japonesa, pero intentamos mantenernos aquí al horario. Tenemos a Valeria Betancourt de la Asociación para Comunicaciones Progresivas Sociedad Civil. Viene de un país en Grulac, Raúl Leche Barría, del sector privado, también de Grulac, del Grupo de América Latina y el Caribe. Tenemos a Constance de Loes, que se va a unir a nosotros virtualmente. Ella viene del proyecto Liberty Institute Academia, que está en un país, WIOC, que es, pues, países centrales y otros. Y después tenemos también al embajador Bitange Demo, que es el embajador en Bélgica de Kenia, del gobierno keniano. Y ha participado enormemente en otras sesiones del IGF en aquella época, sobre todo en Nairobi. Y es un placer contar con la presencia de Amandeep Chil, que es secretario general y enviado del secretario general de las Naciones Unidas para cuestiones de tecnología. Y dicho esto, creo que podemos entrar ya de lleno a nuestra reunión. Queremos que sea lo más interactiva posible. Lo hemos estructurado en tres segmentos de modo general. Un segmento en el proceso en sí, el proceso hacia el Pacto Digital Global, en el que, bueno, estamos en medio del proceso, pero todavía, pues, nos queda algo de camino por recorrer hasta llegar al resultado final. Tenemos un segundo segmento que tiene que ver con el contenido del Pacto Global Digital, que es lo que va a contener este documento tan importante. Y, finalmente, vamos a ver o abordar qué es lo que vendrá una vez se haya adoptado el Pacto Digital Global, en cuál va a ser el posible seguimiento o revisión. Así es que vamos a tener, pues, unas intervenciones breves, más o menos dos minutos, de los miembros del panel. Después pasaremos a la audiencia. Y, bueno, pues, este procedimiento lo repetiremos en los tres segmentos que tendremos. Y, finalmente, acabaremos con un minuto de mensaje de nuestros panelistas. Muchísimas gracias, Jorge. Pues, la verdad es que no me queda mucho más que añadir. El Pacto Digital Global no es nuevo para nosotros. Y yo creo que vale la pena mencionar que ha habido ya mucho debate sobre este tema. Se han expresado preocupaciones sobre lo que contiene, sobre todo, en relación con el futuro del IGF. Y, bueno, también, sobre todo, sobre lo que se esconde en este documento. Pero yo creo que debemos reconocer y celebrar que es un documento que realmente tienen gobernadores en esta comunidad, en el IGF, por ejemplo, ¿no? El Pacto Digital Global, que tendrá lugar en la comunidad del futuro, ha recordado a la comunidad de otros procesadores en el mundo que abarcan otros temas que pueden colaborar con nosotros. Y también nos ha llamado la atención, sobre todo, en lo que se ha hecho ya en el IGF, las iniciativas nacionales y regionales. Todo esto ahora, pues, ha salido a la luz, ¿no? Y ha llegado a personas que todavía no sabían lo que se estaba haciendo. Yo creo que es exactamente lo que necesita para la comunidad, ¿no? Es una manera de despertar, ¿no? De darnos a conocer. Y la verdad es que espero que este panel, pues, nos guíe por este proceso, nos dé más claridad y nos ayude a fortalecer el trabajo que se ha hecho ya en este espacio. Bien, vamos a empezar hablando de, bueno, del proceso. Vamos a tener estas pequeñas intervenciones de los miembros del panel. Paul, ¿podrías abrir el panel ya para nosotros? Gracias. Muchas gracias, Andrés. Y disculpas al moderador por haber llegado tarde. Y lo que quiero decir es que al ir entrando los gobiernos en las negociaciones del Pacto Digital Global, es importantísimo no dar por hecho y por sentado el Internet la estabilidad, la escalabilidad, la ampliación de escala y todo lo que está es intrínseco en esa capa de Internet. Y hablo como técnico, hablo de una capa, una capa de la que todo lo demás depende. Es prácticamente invisible y muchas veces se da por hecho que hay Internet. Pero independientemente del Pacto Digital Global, independientemente de si el proceso es multipartes interesadas o multilateral, el Internet solo podrá seguir prosperando como la vemos y la comunidad técnica solo puede progresar con esa participación de las partes interesadas sin la cual hay elementos clave de Internet que están en riesgo e inevitablemente a lo largo del tiempo se fragmentarán o se cuestionarán. Y quiero decir que la gobernanza de Internet de las multipartes interesadas no fue un invento de la CMSI, sino un descubrimiento del grupo de trabajo de gobernanza del IGF, de que este elemento es clave y sigue siéndolo para el éxito de Internet. Y quisiera decir que para que el Pacto Digital Global tenga éxito necesita entender la cooperación multipartes interesadas que ha estado con nosotros desde hace 20 años, mientras ha estado siendo examinada. Y no hay que darlo por sentado porque la cooperación del tipo que sea y la mundial nunca viene dada por sí sola. Requiere que todo el mundo participe, es costoso, es desafiante y puede ser frágil incluso. Y yo creo que esto garantiza un reconocimiento en el proceso y exige aliento y respaldo. Y espero que esto sea el objetivo que se marca el Pacto Digital Global con los objetivos relacionados con el Internet. Gracias. Gracias. Yo creo que ha llegado la oportunidad en el momento justo. Yo creo que en este momento en el que es tan importante en nuestras vidas el Internet, el haber vivido la pandemia, hemos podido enseñar durante ese año, hemos trabajado con las microempresas para aprovechar algunas de las plataformas desde las que se podían realizar los negocios. Y por lo tanto es un espacio muy importante y por lo tanto el Pacto Digital Global llega en el momento oportuno, dando a los gobiernos quizás orientación con respecto a la reglamentación, a la normativa. Y vemos que hay una urgencia de reglamentar nuevas tecnologías actualmente y esperamos que ese debate se pueda celebrar a través de las múltiples partes interesadas para ofrecer la mejor normativa posible, sobre todo en la inteligencia artificial. Y necesitamos hablar también de las normas en todo el mundo. Y muchas, muchas cosas suceden a nivel de la innovación. Jóvenes que aprovechan la digitalización para innovar. Vemos mejoras en la innovación y necesitamos crear un espacio para que haya una garantía de que todo esto pueda ir sucediendo al avanzar. Y aquí concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Vitangue. Raúl, por favor. Muchas gracias, Enriette. En primer lugar, yo creo que hay que reconocer y hay que felicitarnos del hecho de que este ha sido un punto central en la agenda del Secretario General de las Naciones Unidas. Está muy bien ver que finalmente los temas que discutimos, las cuestiones que aquí discutimos llegan a la cumbre, a la cumbre de la agenda internacional y ha habido un recorrido sin ambajes desde la creación del Pacto Digital Global. Y por lo tanto, son buenas noticias con respecto al propio proceso del Pacto Digital Global. Yo creo que en realidad podríamos haber contribuido mejor y más. Y eso da cuenta de la dificultad de organizar un proceso realmente mundial e inclusivo. El mundo es muy grande y la diversidad también lo es. Y yo tenía la impresión de que podríamos haber realizado más consultas, quizás con más paneles, con participación de más partes. Quizás hubiéramos podido organizar más eventos y consultas a nivel regional con la implicación de más personas, porque siento que hay una gran parte de la comunidad. Yo soy del sector privado, pequeñas empresas, pequeñas asociaciones que no están al corriente de lo que está en juego. Yo estuve en Montevideo, en Uruguay hace dos semanas, en una cumbre mundial de parlamentarios y algunos de ellos hablaron de este Pacto Digital Global. Así como otras cosas, pero sí vi, en cambio, que la inmensa mayoría de las personas no estaban al corriente de todo ello. No sé cómo esto puede corregirse en estos momentos, pero al hablar del proceso, a mí me parece que hubiéramos podido hacer una mayor aportación. Y lo último, con respecto al sector privado, pues es un es uno de los elementos más diversos. Hay diversidad de intereses, sectores, dimensiones de empresas de orígenes. Y es muy difícil implicar a todo el mundo y hay que lo hay que lograrlo. Valeria, muchísimas gracias, Andrea. Quiero aprovechar la oportunidad para mencionar la situación de las organizaciones de la sociedad civil, incluida en la que yo procedo. Las aspiraciones del PDG para poder fortalecer el enfoque multipartes interesadas y se basaba en los principios adoptados por la CMSI en cuanto a que la participación reconozca que la multilateralidad y la gobernanza no son mutuamente excluyentes y tienen que responder de formas diferentes de los espacios donde se realizan la gobernanza global. Hasta ahora la tendencia ha habido una falta de participación para los actores de la sociedad civil, incluyendo cuál es el formato que se y cómo las aportaciones que ofrecen las consultas globales, la convocatoria de participaciones se seguirán utilizando. La humanidad y el planeta experiencian los impactos de una pandemia global que ha dado con exacerbar las injusticias y diferentes crisis, incluyendo la crisis climática sin precedentes. Se esperaba que el pacto digital mundial establecería vinculaciones claras con otros procesos existentes y procesos en medio de un contexto rápidamente cambiante, donde el ámbito de las cuestiones de políticas públicas sigue expandiéndose y la separación entre lo digital y no digital se difumina. Por lo tanto, no se puede formar un futuro para todos, excluyendo las voces y realidades de aquellos que se ven más afectados por la digitalización de todos los aspectos de la vida, permitiendo la predominación de los intereses orientadas. El GDC podría replicar el modelo del CMSI, donde los participantes de gobiernos permitían también la participación de otras partes interesadas en los procesos preparatorios y de negociación. La inclusión, la inclusión, la inclusión tiene que ser la norma y no lo contrario. Muchas gracias, Valeria. Amandeep, como siempre, eres tú el que vas a tener que responder a este dilema. Y creo que Valeria lo ha montado muy bien. De hecho, el pacto digital global no es un proceso, un producto independiente. Es parte de la autopista hacia la cumba del futuro, donde hay estas cuestiones urgentes digitales. La crisis, la necesidad de la reforma de la arquitectura financiera mundial, necesita el progreso de los ODS y hay que crear nuevos marcos de paz, la nueva agenda de paz. Y por lo tanto, el pacto digital global tiene que verse desde esa óptica. Y esto surge de nuestro informe de la agenda común y es uno de los 12 ámbitos de la agenda global y en torno a los cuales tiene que operar la agenda global. Lo segundo que quiero decir es que acabamos de superar la primera fase del problema, que ha sido la fase de consultas con las limitaciones espaciotemporales. Y de recursos con un presupuesto muy pequeño, el equipo ha hecho un trabajo magnífico. Los cofacilitadores han conseguido más de 7000 entidades que aportaran sus informaciones. No solo las consultas celebradas en Nueva York, sino también en Genebra, consultas regionales en África, en América Latina también, así como en Asia. Y esto sigue y más adelante esta semana habrá una consulta en Seúl para la región Asia Pacífico. Y eso lo vamos a mantener. Vamos a mantener ese proceso inclusivo abierto de consultas donde se escuche, se reflexione sobre lo que sucederá dentro de la sala. Y eso va a seguir adelante desde muchos puntos de vista, como se ha dicho en la en la declaración del secretario general y en el briefing político del pacto digital global. Es una oportunidad de que el paradigma entre nuevos ámbitos y potencia en la participación desde un cierto punto de vista. Esta locura tiene un motivo. Esto está. Esto es una inflamación de programas. Como dice uno de mis profesores de yoga, si se quiere que el ecosistema pase al siguiente nivel, porque los desafíos no se quedan esperando, se multiplican exponencial, exponencialmente. Hay que tomar un siguiente paso hacia la agilidad, dinamismo, capacidad de respuesta y todo esto inspira al secretario general. Y por lo tanto, este es el siguiente nivel de información programada. Y por lo tanto, cuando uno se ve forzado a crecer, la mente y el cuerpo tiene cierta letargia. Se opone, se resiste, pero es que ahí es precisamente donde es importante preguntarse dónde estamos, qué está pasando, hacia dónde vamos. Pero se ha estado participando de forma importante. Nadie sababa, se ha podido informar el proceso de consulta y a partir de ese IGF vamos a ir presentando más información al proceso. Y los co-facilitadores van a agradecer su implicación activa. Muchas gracias a Mandy y muchas gracias por haberse ceñido al tiempo previsto. Constance de Luz no está con nosotros y por lo tanto podemos recoger alguna pregunta del público. Como ya hemos dicho al principio, queremos que la sesión sea lo más interactiva posible y no esperar que el público plantee sus preguntas al final de sesión. Tenemos el privilegio de disponer de la intervención de la señora Agnes Vachukivechute. Agnes Vachukivechute, disculpen por haber pronunciado mal su nombre, viceministra de transporte y comunicación de Lituania. Gracias. Tiene usted la palabra. Buenos días a todos. Ha sido muy interesante escuchar todas las intervenciones. Yo creo que todos compartimos el mismo objetivo para el futuro de Internet y creo intervenir en nombre de la comunidad Eurodix que ha estado implicada a través del proceso del secretario general Naciones Unidas sobre la cooperación digital. Es importante ahora en las últimas fases de la negociación del pacto digital global en Naciones Unidas continuar estando abiertos a las contribuciones multipartes interesadas. Yo creo que todos los panelistas han coincidido en ello y tras la cumbre del futuro del año que viene, el PDG tiene que tener una parte importante en cuanto al lograr un futuro digital. Sostenible, asequible, etcétera, para todos he tenido un debate en Vilnius con esta comunidad en Japón y en el IGF y puedo confirmar que están dispuestos a ofrecer un canal europeo para más aportaciones de las partes interesadas. Por ello, les invito a participar en Eurodix, que se celebrará en junio del año que viene en Vilnius, Lituania, y espero que el año que viene, como han mencionado los colegas, se trata únicamente del primer paso. Yo creo que desde el público y todos los panelistas, la lucha que tenemos es saber más sobre los siguientes pasos a seguir y espero que los debates y negociaciones para el año próximo serán muy fructíferas y podamos desemborcar en un futuro para Internet que sea el que todos deseamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su aportación, por sus pensamientos y por haber haberse ceñido al tiempo. Hay cuatro micrófonos disponibles en sala y podemos seguir la costumbre del IGF. Pueden hacer cola y ir tomando el micrófono y preséntense, por favor. Soy de Bangladesh. Hemos estado implicados con el Pacto Digital Global desde el principio y hemos participado bajo el liderazgo de UNDIC. Muchísimas gracias por habernos incorporado en este proceso. En la última reunión preparatoria de la cumbre no ha habido espacio para la sociedad civil y yo agradecería si nos permitieran dejar que dejaran un espacio para la voz de la sociedad civil a nivel de los países. Muchísimas gracias porque esta es una solicitud directa. Jordan Corte pide la palabra. Muchísimas gracias, Jorge. Jordan Carter. Hablo personalmente. Estoy de acuerdo con las necesidades de ser innovativos en estos procesos. Yo creo que la comunidad de gobernanza de Internet de multipartes interesadas puede aportar muchos beneficios, pero no debe entenderse como que ofrece únicamente aportaciones a través de consultas. Yo creo que Naciones Unidas tiene que tener en cuenta las negociaciones que pueda aportar al proceso de negociación también. No limitarlo a consultas, sino una implicación activa. Sé que a vida cuenta del sistema de Naciones Unidas es pedir mucho, pero si creemos realmente que lo mejor para el Internet tiene mejores resultados y se implican las partes interesadas, no sólo para escuchar sus puntos de vista, sino para aportar a una forma de modificar y aportar innovaciones. Ya sé que esto no se ha hecho en el pasado, pero sí quisiera instar a todos los representantes y sobre todo los gobiernos y los estados miembros presentes, porque ustedes son los actores clave en el sistema de Naciones Unidas, sería incorporar en el proceso y que pasaran de simplemente consultarnos a implicarnos directamente en el proceso. Naciones Unidas Unidas Naciones Unidas Y quizás en lugar de seguir peleándonos, podamos más bien tratar de lograr esa innovación a la que se refirió Jordan. ¿Hay algún comentario en línea? Nena Norkanma levantó su mano y no sé si puedan por favor encender su micrófono para que la podamos escuchar. Nena, adelante. Nena Norkanma. Sigue teniendo apagado su micrófono. No sé si usted pueda por favor escribirnos su pregunta. Ah, ahí está ya. Gracias, Henrieti. Gracias a todos. Nada más una pregunta rápida. Conforme avanzamos a la fase de negociación, Estamos hablando de esa evolución a nivel gubernamental porque, pues, quisiéramos que fuera, como ya dijo alguien, algo más que eso. Mi aportación sería que se realizaran actualizaciones constantes, regulares, para que, y se hicieran públicas para que todos pudiéramos irlas siguiendo. Yo estoy participando en Kioto en línea y, pues, por supuesto, estamos contentos con las negociaciones que se celebran en Nueva York, pero es importante que el IGF sepa que la gran parte de la representación ni siquiera está en Nueva York, ni siquiera en línea. Entonces, pues, hay que considerar a todos y yo sugiero que, mientras estamos en proceso de negociaciones, esos resúmenes de información se actualicen de manera frecuente en el sitio para que todos los podamos ir siguiendo. Muy bien, gracias, nena. Bueno, ya se nos agotó el tiempo para el primer segmento, así es que vamos a seguir adelante. Perdón, Jorge, tengo, puedo leer un comentario de Fiona Alexander, si me lo permites. Sí, ¿qué cambios podemos prever en el proceso a futuro? Esa es una buena pregunta. No sé, a lo mejor es algo que quieran comentar los panelistas en sus siguientes declaraciones o intervenciones. No sé, Raúl, si tengas algo que decir al respecto. Pues, creo que lo que dice Jordan es importante sobre el tipo de participación. Yo sé que hubo contribuciones sur-sur. De hecho, yo hice algunas contribuciones y sé que muchos gobiernos trabajaron arduamente para organizar las consultas. Pero lo que queda muy claro es que en esta comunidad estamos más a gusto con este tipo de sesiones y consultas. Como dijo Sasha en sus comentarios, pero lo que dice Fiona y Nana también es muy importante para esa cumbre sobre el futuro. Queremos que participen las partes interesadas no gubernamentales en ese proceso. Y, pues, hacer las cosas mejor de lo que lo logramos hacer en 2005. Entonces, sí, se supone que tenemos que mejorar e innovar el proceso. Gracias. ¿Alguna otra reacción de los panelistas? Sí. Algunos comentarios más. Me gustó esta cosa de aprovechar innovaciones que ya se han hecho en esta alianza de múltiples partes interesadas. Es decir, donde hacemos la diferencia entre la participación de múltiples partes interesadas y el multilateralismo. Bueno, digamos que en sentido histórico no tenemos una respuesta perfecta, pero hay innovaciones, negociaciones que facilitó el PNUD. Pequeñas recomendaciones sobre sistemas de armas, pequeñas armas, armamento pequeño autónomo. En fin, hay una serie de temas que se han planteado. Y sé que al trabajar con los estados miembros podremos asegurarnos de que este pacto sea tan abierto y tan inclusive como posible. Menta hablaba, Mena hablaba de la información. Bueno, sí, la participación de múltiples partes interesadas ha sido justamente basada en compartir información. Y quisiera, además, sugerir lo siguiente. Los insto a trabajar con los estados, en el estado en el que viven, con el que trabajan, para que, pues, hagan que participen más las delegaciones, especialmente las que están en Nueva York y en Ginebra. Básicamente, se trata de atacar el problema desde distintos frentes. Y, pues, no hay una solución mágica para enfrentar esto. Esta es una introducción maravillosa para la siguiente parte de nuestra conversación. Y, como acabas de decir y como hemos comentado, nos encontramos en la mitad de este proceso, en donde ya tenemos un resumen en cuanto a políticas o información sobre políticas. Tenemos una versión resumida de lo que han implicado las distintas consultas, lo que se ha traído a la luz a partir de las visiones de los cofacilitadores. Y, bueno, todo esto está en una etapa preliminar. Pero la pregunta, entonces, es, ¿qué opinan los panelistas acerca de qué vale la pena tener el GDC en este Pacto Digital Mundial? ¿Qué falta? ¿Qué innovaciones aportarían un valor agregado? ¿O aportarían mucho más temas de fondo a esta red de cooperación? Y, si me lo permiten, comenzamos con Amandine. Amandine Psenga. Bueno, en el universo digital existen muchos problemas y hay que organizarlos. Y creo que esos ocho puntos nos permiten organizar de buena manera todo el trasfondo. Ha habido sugerencias de cómo ajustar esto de mejor manera, con más énfasis en la economía digital o el tipo de desarrollo de datos para otros temas. En fin, la inteligencia artificial ya ocupa un lugar importante en la estructura de estos temas o asuntos problemáticos. Pero, bueno, antes de que inicie la fase de negociación, por supuestamente tendremos tiempo para que los equipos y los reguladores, pues, se organicen para enfrentar esa siguiente etapa. Ahora, yo creo personalmente que no falta nada. Es una cuestión de preferencia. Si vemos el resumen de políticas del secretario general, y fue un reto para todos los órganos de Naciones Unidas, todas trabajamos ayudando al secretario general a preparar este informe. Y tratamos de darle una visión sólida, estructurada. Y, bueno, estábamos hablando de la brecha digital, la protección en línea, datos privados, confianza, seguridad, y también la parte del efecto que tendrá la gobernanza, la gobernanza activa, responsable. Y esta es la manera en la que tratamos de, pues, establecer esta estrategia, esta estructura estratégica. Y después también, pues, consultamos con los jefes de distintos programas para también atender distintos ejemplos de programas, etcétera. No se trata nada más de tener principios, sino que necesitamos de verdad tener marcos de acción, compromisos, que nos permitan también, y elementos que nos permitan dar seguimiento a todas estas acciones. Esa es la potencial manera de evaluar este pacto digital global. Bueno, sí, creo que vamos, pues, teniendo más tema, más tela de dónde cortar. Valeria, adelante. Bueno, la cooperación digital, el pacto de cooperación digital es importantísimo. Evidentemente, las ventajas son desiguales. Y, evidentemente, esta brecha digital y de género evita que haya esta revolución uniforme. Las inequidades económicas y sociales son un desafío para las democracias. Y si la Agenda 2030 ha de tener éxito, y si el pacto digital global va a contribuir a ello, pues, entonces, las acciones comprometidas es lo que se necesita, primero, para utilizar los beneficios de la digitalización y llevarlos a todos los rincones del mundo. Segundo, gobernar los recursos digitales de manera transparente y que permita la rendición de cuentas. Y, tercero, crear políticas digitales y leyes que sean adecuadas para tener resoluciones que importen, que cuenten. Y también tratar de eliminar esas paradojas de desigualdad. Porque mientras más gente se conecta, se amplifica la desigualdad. Y cuando las tecnologías conversen en el fenómeno más amplio de la digitalización, la amenaza de que la revolución digital sobrepase a muchos países se vuelve cada vez más real. Así es que no estamos hablando solamente de acceso a Internet, sino de la dificultad de estos temas, como asequibilidad, participación equitativa de los países en el régimen global, quienes son las que establecen las reglas del juego y para que todo el mundo tenga la capacidad de aprovechar las oportunidades que nos plantea el paradigma. Entonces, primero tenemos que eliminar la brecha entre aquellos que tienen recursos tecnológicos y financieros que les permiten utilizar el Internet y todas las tecnologías digitales para hacer transacciones, prosperar y contribuir a la riqueza de los países y aquellos que no lo tienen el poder que los países tienen a través de contratos de libre comercio para incluir a otros países, especialmente en el sur global. Es decir, estas son herramientas que permitirán que los gobiernos liberalicen los ojos de datos y quite la autonomía de las autoridades públicas para gobernar a corporaciones transnacionales a través de algoritmos y permitir el escrutinio del código abierto, el código de fuente, controlar también los datos en inteligencia artificial. Y todo esto es equivalente una vez más al neocolonialismo, a una estructura de neocolonialismo. Y creo que todo aquello que se logró en la cumbre mundial de la sociedad de la información no puede pasarse por alto. Y todo lo que se ha logrado en los últimos 20 años tiene que incluirse en este pacto digital global. Es necesario de verdad tener las condiciones adecuadas que permitan mejorar la autonomía de los individuos y de los órganos para que se conecten de manera equitativa y que permita tener un crecimiento uniforme una vez que se logre esa conexión. Y creo que esto debe de ser un enfoque basado en derechos humanos. Hay evidentemente muchas cosas que considerar, la inequidad geopolítica, entre otras, la de género. Pero bueno, toda esta transición tiene que basarse en los valores sociales que puede generar este pacto y que se puedan ampliar todavía más los derechos humanos. Perdón, perdón, Valeria, por interrumpirte, pero necesitamos apegarnos al tiempo. Gracias, gracias por tus opiniones. Raúl, ¿qué opinas tú? Bueno, a mí me parece que este documento de asuntos, esta lista de temas es de verdad una lista de esos puntos que deben de quedar cubiertos en el Pacto Digital Global. Es interesante apreciar las similitudes que existen entre la lista de estos puntos y de los documentos que son fundamentales para la agenda del IGF. Entonces, eso quiere decir que el IGF es un sitio muy valioso y muy especial en donde hablar de estos temas. Ahora, yo lo que espero del GDC, de este Pacto Digital Mundial, es algo que enfatice positivamente al uso de la tecnología. La evolución de la tecnología no va a parar, no se va a detener. Y queremos que la humanidad, pues, enfrente esta evolución tecnológica de buena manera. Yo espero poder aportar un mensaje de esperanza y espero que haya una innovación cada vez más veloz en todos los países del mundo. Y quiero, pues, seguir trabajando arduamente para lograr que esa tecnología tenga un desarrollo más equitativo en todas partes del mundo y que los beneficios de esa evolución tecnológica también sean compartidos por todos los habitantes de este planeta. Pero no puede ser nada más un enfoque normativo exclusivo a las tecnologías. Eso es lo que yo creo que debe de tomarse en consideración. Y creo que el mensaje del primer ministro de Japón ayer fue algo que nos inspira mucho. Dijo algo, y no voy a citar textualmente, pero dijo que, bueno, no podemos ignorar los problemas que tenemos enfrente, pero que sí podemos optimizar los beneficios de la tecnología para ayudar a que estos se reduzcan los riesgos. Y, bueno, creo que ese es el enfoque que debe de tener este Pacto Digital Mundial. Este FDC, de verdad, ser un poco más positivos, diciendo, bueno, no podemos detener la evolución, pero sí decir que la evolución tecnológica es algo bueno para todos. Gracias, gracias por esos pensamientos. Y sí es una de nuestras labores encontrar este equilibrio. Vitanga, adelante. Bueno, yo quiero darles dos ejemplos. En 2007, uno de los operadores estaba buscando autorización para utilizar el dinero digital. Y, pues, hubo muchos problemas. Además, el gobierno estaba temeroso de otorgar esa autorización, pero, bueno, al final se le dio a ese operador la autorización. Y ahora, cuando hablamos en retrospectiva de esto, pues, resulta que no era tan complicado. Entonces, la innovación siempre precede a la renormalización, a las reglas. Y ahora, con el prospecto que tenemos ante nosotros de la inteligencia artificial, la gente está tratando de reglamentarlo antes de que, de hecho, se presenten las innovaciones. Y, habiendo visto todas las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial, por ejemplo, en la educación, puedo decirles que muchos de nosotros estamos familiarizados con la política o las prácticas de Platón, en donde los niños tienen que memorizar todo. Así crecimos la mayoría de nosotros. Había que memorizarlo antes de tratar de entenderlo. Y, bueno, en la educación hay muchísimos problemas. Y uno con el que todos se pueden identificar es que los errores, una vez que se cometen, se pueden repetir. Pero con las nuevas tecnologías podemos evitar la repetición de esos errores. Es decir, necesitamos permitir que ocurran las innovaciones y en esta etapa, en donde todo se magnifica, especialmente con la inteligencia artificial, estamos viendo lo que está pasando. Sabemos que hay gente que dice que es malísima, que es una amenaza para la raza humana. Bueno, pues creo que no es así. Ese es todo lo que puedo compartir con ustedes. Sí, por supuesto. La innovación es uno de los pilares de este mundo digital. Adelante, Paul. Bueno, a mí me parece que el Pacto Digital Mundial tiene que, primero, saber en dónde está, en dónde estamos y partir de ahí. En muchos aspectos estamos hablando de una Internet abierta, segura, etcétera. Pero el 30% de la humanidad no está conectada. Y del 66% que sí tiene conectividad, pues todavía falta esa conectividad significativa a Internet de la que estamos hablando. Y hablando de conectividad, accesibilidad, contenido y capacidad que aporta Internet, Bueno, pues creo que estos dolores de parto de los últimos 30 años son cosas a las que hemos nosotros estado atentos. Y, bueno, ha valido la pena. Esto seguirá cambiando. Tenemos que seguir estableciendo infraestructuras, incrementar la seguridad. La gente a mí me pregunta por qué seguimos hablando de la gobernanza del Internet. Y la respuesta que les doy es porque el Internet sigue creciendo, sigue cambiando y cada vez hay más retos constantemente. Y también tenemos, hasta el momento, innovaciones geniales en Internet. Pero también aquí y en este proceso hay muchas innovaciones que nos esperan. Y necesitamos estar dispuestos a saber cuáles queremos utilizar y seguir incrementando, seguir mejorando esas innovaciones. Y no solamente, pues, sentarnos a ver lo bien que lo hemos hecho y listo. Es necesario seguir tratando de aportar esos beneficios en Internet a más personas. Y, pues, hay que evidentemente reconocer todo el trabajo que se ha realizado, pero también necesitamos saber que necesitamos ser más eficientes y que hay cierta urgencia en resolver los problemas digitales, tanto digitales como no digitales, en esta ampliación de capas. Vamos todos a reconocer esto y seguir adelante. Gracias. Muchísimas gracias. Parece que Vitang está ansioso por responder a esto. Sí, él está hablando de un tema muy importante. Incluso si tuviéramos un 100% de cobertura de Internet a nivel local todavía, pues, un porcentaje elevado no tendría acceso a Internet, no podría utilizarlo, simplemente por una cuestión de idiomas. Y con inteligencia artificial, ahora podemos, pues, ayudar en este sentido. Podemos aumentar la inclusividad ofreciendo contenidos en idiomas locales. Muchísimas gracias, Vitangue. A ver, yo me disculpo si creen ustedes que he estado aquí simplemente, pues, mirando el ordenador. He tenido problemas de conexión, lo crean o no. Pero, bueno, Omar Farouk se ha conectado. Omar, ¿quieres decir algo? Voy a intentar conectarte. Pero, bueno, he vuelto a perder la conexión. Por favor, no sé si alguien puede conectar a Omar. Omar, por favor, preséntate y sé breve. Pero parece que hay otra pregunta. Anrita, por favor, lee la pregunta. Y, por favor, el equipo técnico. A ver, estoy perdiendo la conexión continuamente y no puedo dar paso a las personas que quieren intervenir. Gracias, Anrita. Bien, tenemos una pregunta de Judy Pandy que pregunta, ¿cuáles son los mecanismos para introducir a los grupos interesados en un momento en el que los estados miembros no sean inclusivos o no quieran colaborar con voces críticas? Bien, gracias. Y Omar todavía sigue aquí con su mano alzada y no puedo darle paso. Gracias, Anrita. Vamos a ver otra pregunta. Entre tanto, parece que Nigel está por allí. Y, bueno, yo aposté con Jorge que iba a venir más gente a los micrófonos y yo moderaba la sesión abierta. Así es que ayúdenme a ganar la apuesta. Gracias. Soy Casimir, de la Unión de Telecomunicaciones del Caribe, que es una ONG, perdón, una organización intergobernamental de 20 estados miembros del Caribe y territorios de la zona. Bueno, estamos siguiendo los procesos que van a culminar en el Pacto Digital Global. Bien, nosotros somos una isla pequeña, somos un estado en vies de desarrollo y esta es la perspectiva que aportamos. Hablemos de personas que no son conscientes del proceso del Pacto Global Digital. Necesitamos inclusión. Hay gente que todavía no está conectada e incluso los que pueden conectarse no son conscientes de, pues, el Internet. Y yo me pregunto si hay algún esfuerzo que se está realizando para involucrarlos en este tema. Claro, este es el desafío y nosotros, por supuesto, que asumimos el desafío. Estamos aquí en el IGF y vamos a hablar de esto el jueves. Pero yo me pregunto que hasta qué punto en el desarrollo del Pacto Global Digital se está haciendo esfuerzos para acceder a estas personas que están en estos países pequeños y pueden quizás colaborar con los países pequeños para que, pues, el pacto se haga también eco de las necesidades. A ver, siguiente, preséntense. Soy Stella y yo estoy a cargo de la presentación del Pacto Global Digital por parte de organizaciones en Asia. Sí, yo creo, bueno, en primer lugar, muchas preguntas que se han hecho a los panelistas. Se ha hablado de la juventud y por ello vamos a ver cómo podemos involucrar más a la juventud en los procesos. Una vez sometidas nuestras ideas iniciales. Sí, muchísimas gracias. A ver, Eric Puerta, Arisomática. Mi pregunta tiene que ver con el proceso para la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en su momento. Hubo pueblos indígenas que estaban participando activamente en los procesos. Muchos de ellos participaron en reuniones para las comunidades indígenas organizadas por diferentes gobiernos. Creo que fue en Canadá en aquella época. En este proceso, pues esta participación de los pueblos indígenas, considerando que la mayor parte de los desafíos que se han mencionado, pues les afectan particularmente a ellos. ¿Cómo podemos involucrarlos mejor? A ver, gracias. Sí, vamos a ver si podemos ir a nuestro orador que está en línea, Omar. ¿Amrita, parece que está listo? Sí, te podemos escuchar. ¡Por fin! Yo soy Yemar Farouk. Vengo de Bangladesh. Yo, hasta ahora, he sido el panelista más joven que ha participado en todas las reuniones en el Pacto Global Digital. Mi pregunta es, a mí me preocupa que el pacto no aborde adecuadamente las cuestiones relacionadas con la juventud, la brecha digital, el acceso a datos de calidad y la conectividad. Esto es muy importante porque el futuro es de la juventud y por ello tenemos que garantizar que tengamos la conectividad y el acceso a las tecnologías digitales. Y, después, otro tema es si se ha introducido en el Pacto Digital desarrollos adecuados para que el sector privado sea responsable y rinda cuentas del papel que ellos están ejerciendo a la hora de proteger los derechos y los intereses de los niños y la gente joven. Bien, gracias, Omar. Vamos a cerrar la sesión de preguntas y respuestas, pero después de esta pregunta. Hola, soy Emma Gibson de la Alianza de Derechos Digitales Universales. Bien, se ha hablado del intento de consultar con personas de diversos géneros, sexualidades, etcétera, para que ellos participen también. Y la pregunta es qué va a ocurrir con los principios del Pacto Global Digital, cómo van a conseguir el Pacto Global Digital garantizar un futuro digital seguro para personas feministas interseccionales, etcétera. Y, después, también, pues, un Pacto Global Digital feminista funcionaría para todos y ello incluiría en conseguir que el pacto esté enraciado con el Estado de Derecho, con los derechos humanos y que se haga eco de las necesidades de la gente que tiene, que están siendo discriminados actualmente. Se debe, además, garantizar la libertad de la violencia basada en el género en línea, la libertad de estar protegidos de esta violencia. Igualmente, también, la libertad de expresión y otro principio, por ejemplo, también asegurar el acceso a Internet a la hora de abordar seguimiento dañino. Queremos expandir la participación de las mujeres en el liderazgo en los centros tecnológicos y en la política. Tenemos que reducir el impacto medioambiental de las nuevas tecnologías. El Pacto Global debe garantizar la privacidad de los datos, adoptar principios de diseño para los algoritmos. Y, finalmente, el Pacto debe salvaguardar y prevenir que haya sesgos discriminatorios. Cuando lanzamos esto, el sábado lo hemos enviado a varios gobiernos de todo el mundo. ¿Se te ha acabado el tiempo? Hombre, Emma, lo siento. Bien, yo solamente quiero saber cuáles son las ideas del panel. Siento mucho tener que interrumpir a las personas que quieren hablar. A ver, Liz, Liz, por favor, si se quiere usted presentar, Liz Ebot, de Research ICT África. Y yo presenté dos documentos al proceso del Pacto Global Digital. Bueno, todo esto ocurrió cuando se consultó a los grupos de interesados en África. Algunos están presentes. Hubo dos consultas que tienen que ver con el enfoque de múltiples partes interesadas, de los que no vamos a hablar porque hemos hablado demasiado. Y la interseccionalidad. Es una paradoja que ya ha mencionado Valeria. La inigualdad digital, ¿no? Y hay muchas desventajas en muchos sectores afectados por las desigualdades. Y tenemos realmente tener en cuenta todo esto en el nuevo proceso del Pacto Global Digital. Y lo que se está diciendo es que no estamos hablando de acceso, sino de la calidad del acceso. Las personas que acceden a las tecnologías de manera diferente, por cuestiones de gero, por cuestiones de poder adquisitivo, etc. Bien, y también propusimos una solución para el tema de los datos, el acceso a los datos, el compartir datos, la paradoja de la calidad en sí. Porque, claro, es lo que se ocupa de este problema. Y hemos hablado del poder, la dependencia de los datos desde la perspectiva de África. Cómo acceder a nuestros propios datos, ¿no? Porque datos, por ejemplo, que están en los gobiernos y la posición de África. Que nosotros utilizamos esta tecnología, damos datos, pero no los podemos acceder. Cómo podemos garantizar que esto realmente tenga en cuenta la paradoja de la desigualdad. Yo vengo de los Países Bajos. Me llamo a Lisa Weaver. Bien, estamos tratando temas importantes. Estamos aquí hoy en Kioto, en este edificio. En este edificio se negoció el protocolo de Kioto. Fue la primera vez que estuvimos de acuerdo a nivel internacional en cuanto a la lucha para mantener un desarrollo sostenible. Y yo creo que lo mismo debería ocurrir ahora para el Internet. Tenemos que conectar a todas las personas que tienen que ser conectadas. Pero tenemos que tener más velocidad, menos latencia. El documento solamente menciona en un punto el desarrollo de una sostenibilidad medioambiental y armonizar los estándares de sostenibilidad para proteger el planeta. No se menciona el consumo de energía de Internet. O por lo menos yo no lo puedo encontrar en ninguna parte. No obstante, en mi opinión, tenemos que dar más atención a este tema. Tenemos que tener un planeta sostenible. Y para hacerlo tenemos que reducir la cantidad de energía que invertimos en Internet. Sí, y una última contribución. Creo que hay otra todavía. Elisa de Barbosa, soy coordinadora de una organización del sector tecnológico que es la mayor organización en el mundo en este sentido. Nosotros ya hacemos en la práctica todo lo que hace el Pacto Global Digital. Nosotros estamos enseñando cursos en los colegios, alfabetización digital. Nosotros estamos instalando hotspots de Wi-Fi en regiones pobres. Hemos estado desarrollando plataformas con cooperativas democráticas para generar ingresos para los desfavorecidos. Esto es precisamente lo que ya se está haciendo y se está previsto en el Pacto Global Digital. Mi pregunta es otra y tiene que ver con algo que no recibe una atención que merece en el IGF, que es el trabajo, el tema del trabajo y los derechos de los trabajadores. Y me gustaría saber, bueno, pues de aquí a la cumbre del futuro, cómo podemos garantizar que en el objetivo número ocho no solamente se hable del crecimiento económico, sino también de proteger los derechos de los trabajadores. Sí, gracias. Y la última contribución, por favor. Janet, se ha cerrado el micrófono, pero vamos a intentarlo abrirlo una vez más. Hola, soy Nirmí Selim, secretaria general de Creators Juniors of Arab. Gracias por las contribuciones que han hecho todos los panelistas. Es más bien un comentario lo que quiero hacer. Quiero expresarles mi punto de vista. Me gustaría decirles que creo que uno de los objetivos del Pacto Global Digital debe ser proporcionar un entorno seguro digital para todos y cada uno de las personas. Pero creo que además debe incluir a los niños desde una edad muy temprana para protegerles de amenazas electrónicas y violación de la privacidad. En tanto que organización de la seguridad civil contribuimos a esta cuestión adaptando una iniciativa de uno de nuestros miembros que preparó un documento para la seguridad digital y un entorno digital seguro. Es un currículum de seguridad digital. Tenemos una presentación. ¿Tiene usted una pregunta para el panel? No, no, no es una pregunta. Solamente un comentario que quería hacer para proporcionarles nuestro currículum para la ciberseguridad y la seguridad digital de los niños. Y que sea parte del Pacto Global Digital. Les invitamos, por tanto, a que asuman ustedes esta idea y incluyan este documento que hemos hecho en su proceso. Gracias. Sí, por favor, si quieren ustedes intervenir, que sea para hacer una pregunta al panel. Siento mucho no poder admitir más preguntas. No tenemos tiempo para que todos ustedes respondan y entren en detalle y después incluso aborden el último segmento que tiene que ver con el futuro, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos espera después del proceso del Pacto Global Digital? Así es que les pido, por favor, que respondan a las preguntas que hemos tenido y me gustaría añadir una pregunta más a esto. ¿Hemos analizado el contenido del Pacto Global Digital? ¿Hemos realmente prestado especial atención al contenido de la cumbre del futuro? ¿O tenemos aquí una especie de laguna? ¿Estamos aquí en una comunidad que trabaja con medios digitales? Yo creo que no deberíamos centrarnos solamente con, ocuparnos solamente del Pacto Global Digital, sino también de otros aspectos relacionados con la cumbre del futuro. Vamos a empezar con Amandí. Creo que es tu turno empezar. Bueno, futuro, más allá del proceso del Pacto Global Digital, mecanismos de análisis, esto por un lado, y después si quieres dar algunas respuestas a lo que se ha dicho en la sala. Muchísimas gracias. Son muchísimas preguntas las que se han planteado y requeriría muchísimo tiempo. Me gustaría agruparlas en tres categorías. Una, pues estos grupos de interés específicos, niños, por ejemplo, o por otro lado, las pequeñas islas, estados en desarrollo. Estos puntos se ha tomado nota de ellos. Los jóvenes, bueno, pues, Jutenbo, y secretario general, pues, ha organizado rondas de consultas y Omar también ha hablado de ello. También la participación de Omar, ¿no?, que se ha comentado. Y la agenda de la sostenibilidad. Si analizan ustedes el documento de exposición de temas, verán que se ha prestado muchísima atención a la hora de articular por qué estos temas son temas estratégicos transversales. Emma, el sábado estuvimos reunidos y me escuchaste hablar del problema del género como mainstream, que es un tema muy importante para el secretario general. Y yo creo que no solamente se debería analizar el proceso del Pacto Global Digital, sino todo lo que está ocurriendo alrededor en el Congreso de Mujeres. Se tuvo una oportunidad fantástica. Hubo conversaciones, pues, muy emocionantes. Y esto también lo tendremos en el proceso del Pacto Global Digital. También al hilo del aspecto de ir hacia el futuro, eso ha aparecido en algunas de las preguntas, preguntas relacionadas con el proceso. Y me gusta el título de este panel, es decir, el Pacto Digital Global y el futuro del pacto, o qué sigue. Cuando hablamos de qué se va a hacer de aquí en adelante, ya mencioné antes, si el ecosistema tiene una perspectiva ambiciosa, si pasa al siguiente nivel, cómo podemos garantizar que se quede allí, que estemos organizados de forma multisectorial para darle seguimiento. El secretario general ha presentado algunas charlas sobre esto en su briefing político con la finalidad de estimular el debate cuando se reanude el proceso. Y yo creo que lo esencial, el tema fundamental que ha destacado en sus comentarios ayer, es que necesitamos compaginar las cosas de mejor forma, garantizando de que no nos separemos en silos y garantizar que existe una rendición de cuentas. Eso ha surgido en una de las preguntas, la rendición de cuentas de los gobiernos en el sector privado en cuanto al futuro digital que deseamos. Ese será un debate interesante y excitante, a la vez será desafiante, porque es parte de ese paradigma de la inflamación del proceso. Y creo que algunos de los participantes han abundado en esta cuestión, porque no podemos dormirnos en nuestros laureles, porque la comunidad está creciendo, el flujo de datos aumenta, si nos fijamos en el cuánto, el dato cuántico del flujo de datos, la mayor parte de los flujos son en contextos no Europa Occidental y América del Norte. Desde hace poco tiempo, quizás en el futuro todo esto tendrá que plantearse, garantizando que tengamos marcos actualizados y ágiles. Y en este sentido, en el CMSI, la CMSI Futura más 20, hay que garantizar que esté a la altura de esos desafíos y podamos manejar esa participación en todo el mundo, desde nuestros foros existentes, garantizando que hay una participación con peso para que los gobiernos en el sector privado se impliquen con otras partes interesadas de la comunidad. Y que nos ayuden a responder a esos desafíos en tiempo real. Gracias. Sé que hemos rebasado el tiempo, pero claro, había muchas, muchas preguntas. Quisiera pedir que os quefrees breves. Valeria, ¿tienes algo a decir? Muy brevemente. En cuanto al seguimiento y los mecanismos de seguimiento, yo creo que la Carta de Derechos Humanos y el convenio de los derechos culturales tienen que ser la base para garantizar un futuro digital seguro. Cualquier mecanismo de examen tiene que estar relacionado con los procesos existentes, como la revisión periódica, los ODS, la revisión de la implementación de las líneas de acción del CMSI y también tener en cuenta otros instrumentos y marcos, como los indicadores de universalidad que se aplican también a otros itinerarios del futuro, porque todos tienen componentes relacionados con el aspecto digital y para poder implementar el pacto digital global tiene que implantar mecanismos financieros y tiene que potenciar el compromiso para el desarrollo de competencias digitales y también otro tipo de capacidades. Necesitamos nuevos compromisos para las instituciones nacionales en la forma de datos apropiados de todas las personas de la naturaleza y del legado común, incluyendo el conocimiento legítimo, como ya ha mencionado alguien del público anteriormente. Además, también Big Tech para la financiación global es algo, es una condición sine qua non, si queremos que se pueda aplicar el pacto digital global y además el IGF tiene que continuar y tiene que fortalecerse su mandato y tiene que facilitarse la operacionalización de la cooperación y colmar la brecha sirviendo de espacio central de la implicación de múltiples partes interesadas. Gracias, Valeria. Raúl. En primer lugar, yo creo que el pacto digital global y en las cumbres del futuro, los gobiernos tienen que ir con cuidado de no crear más obstáculos burocráticos que hagan que sea más difícil la participación de países en desarrollo, como ha destacado Níger, la complejidad de participar en el paisaje mundial para un país peits, pues es muy difícil, incluso para otras partes que no tienen la fuerza para participar en todos estos procesos. Ya dije que la agenda de la IGF está alineada con las cuestiones que serán parte del GDC, tenemos que fortalecer el IGF y tiene que seguir evolucionando, haciendo frente a los desafíos. Pero este ha sido un entorno que ha ayudado a todo el mundo y Naciones Unidas fue un papel importante a la hora de promover la participación de más gobiernos en el mecanismo de multipartes interesadas. Y es el entorno apropiado para que sea así. Tenemos que sacar a los gobiernos de su zona de confort, porque esto se verá condicionado en últimas instancias por las decisiones que tomen los gobiernos y tenemos que ayudarles a que se resistan a la tentación de aumentar el control gubernamental en la gobernanza. Necesitamos más, más, más múltiples, participación de múltiples partes interesadas. Por ello tenemos que estar ahí, por eso tenemos que participar en el proceso y necesitamos más participación de todas las partes interesadas que sean provocadoras y que saquen algo los gobiernos de su zona de confort. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que yo creo que hay una convergencia de ideas aquí. Celebramos una sesión sobre la declaración del futuro de Internet que planteaba cuestiones similares potenciando y posibilitando la libertad. Teniendo en cuenta de todos los individuos con respecto a los derechos humanos. Y yo creo que si podemos fijarnos en esas convergencias de una forma más general podremos que podremos entonces responder a todas las preguntas que se han planteado. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas preguntas y muchas preguntas acerca de la inclusividad. No hay parte de ellas tenían que ver con la inclusión de individuos marginalizados, comunidades marginalizadas, pequeñas islas, hospedes, niños y otros. Y también he oído hablar de la inclusión en Internet, en la gobernanza de Internet, así como en el proceso de pacto digital global. Es decir, mucha inclusión, mucha se pide mucha inclusión. Yo creo que el hecho de que las preguntas que se han planteado se hayan podido plantear aquí en esta sala y se pueden se han podido plantear por parte de las personas a quienes afecta directamente esta cuestión. La inclusión es una muestra del éxito del modelo del IGF, no es el GDC ni la cumbre futura, pero sí creo que la respuesta a estas preguntas y su inclusión transfronteriza depende de que esta institución puede preparar, puede ofrecer un marco de lo que necesita. El pacto digital global sea expandiendo el mandato de la IGF o haciéndolo evolucionar. Yo creo que las respuestas están aquí y no es necesario replicarlas. Tenemos una comunidad multipartes interesadas que de múltiples partes interesadas que necesita hablar de esta cuestión y que lleva mucho tiempo haciéndolo. En Eurodig hemos, como ha dicho Henriette, estamos esperando una oportunidad para que la IGF realice su trabajo mejor y que nosotros podamos sacar partido del potencial que que yace en esta sala y de las comunidades implicadas. Y es ahí donde me gustaría ver el futuro, no como un cambio total y hacer cosas que sean más cabales desde muchos, muchos puntos de vista. Creo que queda tiempo para tres intervenciones breves, ya sea del público en línea. Veo que Janet se acerca de nuevo. Podemos ver con Anita porque me he quedado otra vez sin conexión. Podemos ver si hay alguna petición de palabra en línea. Podemos ver si hay alguna petición de la política, quizás mejor leerlo simplemente. Janet Hoffman, profesora de política de Internet de Berlín, Alemania. Muchas de las cuestiones que se han abordado por el momento parece que la IGF las abarca. Yo estaría de acuerdo con la posición de Paul Wilson acerca de cómo la IGF y el Pacto Digital Mundial se relacionarán, qué conexión tendrán. Hemos hablado mucho de fragmentación Internet, pero también hay que preocuparse de una fragmentación en la gobernanza de Internet. Muchas gracias, Janet. Y tenemos que dar la palabra ahora a este señor aquí. Cambia NRI. Me gustaría saber cuál es la opinión. Porque cuando hicimos un proceso de consulta en Gambia, implicamos a todas las partes interesadas, incluidos los gobiernos en ese proceso. Y quisiera saber cómo, qué ha desaparecido ese proceso, porque a mí, a nosotros nos ha parecido importante conseguir también las aportaciones del gobierno. Soy Laura Pereira, delegada de Juventud de Brasil. Entiendo que las críticas que se han mencionado en el panel se hacen eco de cómo se ha aplicado al proceso en general o el múltiples partes interesadas. Se ha aplicado como modelo, pero tiene que ser un modelo que vaya más allá, por difícil que sea, que una ficción se convierta en la práctica. Citando a Hoffman, sería posible que nosotros pudiéramos utilizar el modelo PDG y utilizar la oportunidad IGF para dar normas actualizadas, para permitir el uso de las múltiples partes interesadas, podemos actualizar las normas para clasificar a un participante como una parte interesada o no. No sería eso, acaso, una de las cuestiones que tenemos que dirimir aquí. Sí, me llamo Chat de Apisí. Tengo una pregunta para Amindip. Dos cosas, ¿qué le parecen que sería un fracaso para el Pacto Digital Global o que sería un éxito dentro de dos años? Gracias por esta pregunta tan concreta. Y ahora Amarita pide la palabra. Comentario en línea de Endre, que está de acuerdo con Raúl. No necesitamos unas nuevas burocracias en un foro nuevo de cooperación que compita con la IGF a nivel de recursos y atención. Tenemos que renovar el mandato del IGF y fortalecer el proceso. Esto se ha repetido repetidamente a lo largo de todo el proceso del Pacto Digital Global. Y muy brevemente, usted, ¿quiere usted intervenir brevemente? Muchas gracias. Hemos hablado mucho sobre el contenido del Pacto Digital. Pero ¿qué pasaría con un mecanismo de rendición de cuentas teniendo una ley? Porque estamos de acuerdo con muchas cosas, pero las partes encargadas no ayudan a los países en desarrollo para una implementación sin observación. Obstáculos, ¿de qué forma serían responsables y rendirán cuentas las agencias de Naciones Unidas en este sentido? Gracias por ser breve. Un tema muy importante, muy importante. En aras del tiempo, tenemos que pasar ahora ya a sus últimas palabras. Sean, por favor, muy breves. Un minuto máximo cada uno para lo que se ha dicho en esta última ronda. Empiezo con Paul. Ya he dicho antes que el Internet merecería un premio Nobel por cómo se ha comportado durante el COVID. Y estoy de acuerdo con Valeria. Lo de la humanidad de Kodak, de COVID, de. Para responder Internet a las necesidades de la ciencia médica durante la pandemia de la COVID. Y hay otras cuestiones pendientes actualmente. Cuestiones básicas existenciales para las comunidades y para la humanidad. Estas cuestiones no digitales tendrán que resolverse, porque si no, si solo nos ocupamos de cuestiones digitales, no se trata solo de reorganizar las cosas, sino que en base a lo que hagamos aquí en esta sede o en todo el mundo, pueda producir resultados reales y tangibles. Entonces, Bitange, yo creo que tenemos la oportunidad de tener un marco orientador para que los responsables políticos y otras partes interesadas puedan aprovecharlo. Este es el momento en el que hay que hacerlo, porque hemos visto la importancia de Internet. Necesitamos crear un futuro más inclusivo y necesitamos crear un futuro que permita que los programas innovadores puedan ir surgiendo. Pero es necesario contar con una ocasión para deliberar sobre estas cuestiones, tal y como lo estamos haciendo ahora. Y como ex responsable político, aproveché mucho el debate con la sociedad civil y fue algo que funcionó muy bien. En cambio, muchos gobiernos muchas veces marginan a la sociedad civil y no permiten que accedan a sus debates. Pero como ven, hay muchas cosas que podemos aprender los unos de los otros. Gracias, Raúl. Gracias, Jorge. Todas las partes interesadas tienen una enorme responsabilidad en esta era sobre estas temáticas y los gobiernos tienen una enorme responsabilidad a la hora de acelerar la innovación, de crear entornos favorecedores para construir modelos de desarrollo más inclusivos, nuevos, creando caminos para que la tecnología impacte la vida de todas las personas del mundo. Y es una oportunidad importante para que este debate pueda potenciar todo esto. Con respecto al proceso, queda claro que necesitamos más oportunidades de participación de las partes interesadas para la cumbre del futuro y para aprobar el Pacto Digital Global y, por supuesto, también todos los que me suman los comentarios que han hecho todos para conservar el AIGF después de la cumbre del futuro. Gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Valeria, adelante. Muchas gracias. Creo que todos estamos conscientes de las injusticias del orden actual y sabemos que ya tenemos un diagnóstico, pero también sabemos que hay un enorme poder en manos de aquellos que controlan los espacios políticos y sabemos que es un reto, pues, legislar a las grandes empresas tecnológicas. La gobernanza digital global, incluyendo un régimen global para esa gobernanza, debe de ser quien garantice la justicia y la equidad y, por supuesto, el hecho de que todos se puedan beneficiar de la digitalización y asegurarse, por supuesto, de que esos beneficios se distribuyan para que todos tengamos una vida digna. Ahora, cualquier arreglo institucional en este contexto no debe de seguir reforzando el orden actual injusto. Lo que sí consideramos es que debe de haber una visión feminista para que contemos con un Internet que sea de verdad abierto, seguro y libre. Gracias, Valeria. Ese fue un buen comentario. Y Amandif tiene la palabra final. Bueno, pues, alguien habló de rendir cuentas. Evidentemente, necesitamos que haya más acciones emprendidas por más personas. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. El nivel actual de acción, de respuesta, no es el adecuado. Y, por lo tanto, tenemos que pasar al siguiente nivel. Es importante rendir cuentas. Y en términos de gobernanza, es necesario eliminar las barreras de acceso. Y, por supuesto, hacer que estas sean, pues, cada vez menores. Hablábamos también de que hay casi 160 países o más que van de un foro a otro participando y después determinando cuál debería ser la perspectiva de su gobierno ante esas experiencias. Eso se debe de facilitar, asegurando que la gente pueda actuar en el tema de la transformación digital. Porque muy pocas empresas tienen los recursos para participar en distintos foros y hacer oír su voz. Entonces, tenemos un panorama fragmentado. Y lo que necesitamos hacer es, pues, eliminar las brechas. Eliminar esas brechas geopolíticas sobre falta de información, sobre falta de rendición de cuentas en términos de derechos humanos, los distintos problemas que enfrentan los gobiernos. Y existen iniciativas constantes como el Net Leadership Panel que permiten aportar esas ideas para cerrar esa brecha. Y si me dan dos segundos más, hablando de éxito y fracaso. Bueno, el fracaso es si no utilizamos la oportunidad de la Cumbre del Futuro para elevar el nivel de actividad, de ambición y de gobernanza. Y el éxito es exactamente lo contrario. Tenemos que enfrentar ese desafío. Gracias, Amandit. A mí me parece que esta comunidad está lista para enfrentar ese desafío. Muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de escuchar sus opiniones, de haber permitido que también que el público compartiera sus opiniones en línea y de manera presencial. Y Anriya tiene la última palabra. Bueno, pues rápidamente. Creo que cuando hablamos de procesos debemos de dejarnos de complacencias. Necesitamos mejorar la gobernanza y en cuanto a rendición de cuentas. Bueno, pues esto tiene que ser en este proceso de múltiples partes interesadas a nivel multilateral. Necesitamos mayor cooperación entre y con esos y necesitamos seguir mejorando juntos. En cuanto al contenido, creo que lo más importante es aquello que dice el pacto digital. Nunca entra en la especificidad de la internet y ampliar el alcance de la gobernanza. Y eso lo tenemos que hacer a través de los ODS. No podemos hacerlo solos. Es complicado. Pero creo que el pacto digital global será una herramienta útil para lograrlo. Creo que a partir de los documentos de resultados de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, pues podemos recordarnos que los gobiernos deben de crear un entorno que habilite la promoción de los derechos humanos y la inclusión. Entonces, no perdamos de vista el hecho de que no se trata solamente de los temas que estamos discutiendo aquí en el IGF, sino que tenemos que crear un entorno que propicie la manera de enfrentar estos retos. Muchísimas gracias a todos por sus aportaciones. Un excelente panel. Y disculpas a los participantes en línea por no haberles dado suficiente espacio. Y gracias a el MAC por haber organizado esta sesión.